Con la guitarra al hombro y mi ponchito salte yo Me voy camino abajo montando un potro de sueños Allá en Santa María me está esperando una moza Con un pescado al horno y una vasija de alhoja Con un pescado al horno y una vasija de alhoja Mañana cuando me muera no quiero ir al cementerio Miren al pinto mayor que el río lleve mi hueso Miren al pinto mayor que el río lleve mi hueso Vida como la mía no creo que otra la iguale Allá en mi chaco querido me está pescado y tamale Allá en mi chaco querido me está pescado y tamale Bajo de un algarrobo y sobre un cadre de viento Miren al pinto mayor que el río lleve mi hueso Miren al pinto mayor que el río lleve mi hueso Miren al pinto mayor que el río lleve mi hueso Miren al pinto mayor que el río lleve mi hueso